¿Cuál era el principal trabajo del Padre Pío? Esto lo vamos a saber el día de hoy. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal bajo el auxilio del Padre Pío. Este trabajo del Padre Pío quizás es el trabajo más duro que puede hacer un ser humano. ¿Y por qué es que es tan duro? Porque es mirar dentro de las almas, es conocer las almas. Sí, estamos hablando de que el trabajo más difícil que hace un ser humano es la confesión. Y en este caso la hace un sacerdote, la hace un obispo y la hacía el Padre Pío. Entonces vamos a hablar, hemos hablado ya en otros vídeos acerca de la confesión y vamos a seguir hablando de ese sacramento que hoy es tan despreciado, que hoy es tan vilipendiado. En fin, hay incluso naciones como en Australia donde se quiere abolir el secreto de confesión desde el Estado para obligar a los sacerdotes a que rebelen los pecados. Por una cuestión de si las personas confiesan violaciones o crímenes, etc. Ese sacramento tan violentado fue el Padre Pío, un apóstol de él. Entonces vamos a ver este artículo que es muy interesante de Catholic Web Services que se llama La confesión era el principal trabajo diario del Padre Pío. Bueno, antes de entrar en materia recuerden que si usted es nuevo en el canal puede estar en la Santa Misa de este mes de agosto gratuitamente con solo suscribirse al canal, darle a la campanita y compartirlo. De esa manera usted entra y no solo ustedes, sino a todos los que les llegue este vídeo van a estar en esa Santa Misa de súplicas al Padre Pío para que le pidamos a él por nuestras necesidades y va a ser este mes de agosto. Bueno, él miraba dentro de los penitentes. El trabajo que el Padre Pío hacía de la confesión era mirar dentro de los penitentes. Por ello no era posible mentirle al Padre Pío durante una confesión, eso no podía ser. Él veía dentro del corazón de los hombres. A menudo cuando los pecadores eran tímidos, el Padre Pío enumeraba sus pecados durante la confesión. Hay una gracia adicional que tenía el Padre Pío y es que él podía, o mejor dicho, obtenía el discernimiento de los espíritus, así como San Juan Bosco. Él veía a la persona y ya sabía sus pecados. Entonces era más sencillo también, ¿no? Y no solamente veía sus pecados, sino que veía si estaba arrepentido o no. El Padre Pío invitaba a todos los fieles a confesarse al menos una vez por semana. Él decía, aunque una habitación quede cerrada, es necesario quitar el polvo después de una semana. Entonces la confesión para el Padre Pío era semanal. Debía ser semanal. En el sacramento de la confesión, el Padre Pío era muy exigente. Él no soportaba a los que iban a él solo por curiosidad. Claro, se extendió la fama del Padre Pío y las personas iban a ver cómo es que era, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién tiene los estigmas? Bueno, en el sacramento de la confesión, el Padre Pío era muy exigente. Un fraile contó. Un día el Padre Pío no dio la absolución a un penitente y luego le dijo, Si tú vas a confesarte con otro sacerdote, tú te vas al infierno junto con el otro que te dé la absolución. Él entendía que el sacramento de la confesión era profanado por los hombres que no querían cambiar de vida. Ellos se hallaban culpables frente a Dios. Claro, un hombre que no quiere arrepentirse y entonces busca la manera en que le den la absolución por una comodidad, digamos, ese se hace culpable. Ustedes ven que aquí todavía era común que los sacerdotes no dieran la absolución. Entonces, y este era el caso del Padre Pío, ¿no? Él a veces no daba la absolución porque nuestro Señor dice, A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengáis los pecados les van a quedar retenidos. O sea que se tiene también que retener y en realidad allí versa la misericordia, ¿no? Hoy eso no es tan común lamentablemente. Un señor fue a confesarse con el Padre Pío a San Giovanni Rotondo en 1954 y 1955. Cuando acabó la acusación de los pecados, el Padre Pío le preguntó, ¿tiene otro? Él contestó, no padre. El Padre Pío repitió la pregunta, ¿tiene otro? No padre. Por tercera vez el Padre Pío le preguntó, ¿tiene otro? A la tercera respuesta negativa se acaloró el huracán. Con la voz del Espíritu Santo el Padre Pío gritó, ¡calla, calla! Porque tú no estás arrepentido de tus pecados. Es decir, con ese discernimiento de los espíritus el Padre Pío entendió que ese hombre realmente no estaba arrepentido. Miremos que aquí son varias escenas de esas confesiones de lo que era el día a día el Padre Pío. Realmente sería una gracia uno poder confesarse con el Padre Pío, ¿no? A ver si he podido confesar con él. El hombre quedó petrificado por la vergüenza que pasó frente a mucha gente, porque además él lo hizo público. Luego trató de decir algo, pero el Padre Pío le dijo, Estás callado. Tú has hablado bastante. Ahora yo quiero hablar. ¿Es verdadero que frecuentas las salas de fiestas? ¿Sabes tú que el baile es una invitación al pecado? Entonces él asiente ante esa pregunta y el Padre Pío le dice, Tú sabes que el baile es una invitación al pecado. Seguramente en otro video trataremos sobre esta cuestión del baile. Y sobre todo porque aún en el tiempo del Padre Pío, estamos hablando inicios del siglo XX, mediados del siglo XX, ya los bailes eran muy pecaminosos. Ahora ni se diga ahora mismo qué pecados se dan en medio de esas fiestas. Ni se diga la música más moderna, ¿no? Entonces el Padre Pío le dice, Cuidado, ese baile es una invitación al pecado. El hombre se fue asombrado y no supo qué cosa decir, ya que tenía el carnet de socio de una sala de fiestas en su billetera. El hombre prometió no cometer otros pecados y después de mucho tiempo, tuvo la absolución, es decir, se arrepintió. Esa fuerza del Padre Pío, esa intransigencia del Padre Pío, convertía las almas. Es una actitud muy olvidada hoy en día, pero miren que nos vamos acercando a ese perfil del Padre Pío en medio de la confesión. Sobre todo con la confesión, con estas escenas de la confesión, vamos a aprender muchísimo. Por eso vamos a volver sobre la confesión varias veces y en medio de este mundo que se está desmoronando porque no reza, como decía el Padre Pío, nosotros tenemos que actuar, orar y actuar. Porque no sólo vale actuar, porque la oración es el motor que mueve, pero también no solamente es rezar, debemos actuar. Nosotros como laicos debemos actuar. El mundo es, digamos, nuestro centro de apostolado, está en medio de la gente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, tenemos que actuar y cómo podemos actuar. Primera cosa que podemos hacer, darle me gusta a este video porque recuerden, el me gusta de este canal no es ateo, es muy cristiano, es pedirle al Padre Pío su bendición. Adicionalmente, recuerden que la estampa del Padre Pío la pueden pedir al 320-812-0525. Que esta estampa no es un regalo mío, es un regalo de los hijos protegidos del Padre Pío, que son todos aquellos que se unen a nosotros con sus donaciones y que nos permiten enviar esta estampa de manera gratuita a todos los hogares de nuestra nación. Y recuerden que quienes no estén en Colombia la pueden recibir también si se hacen parte de este grupo. Yo les pido que cuando ustedes la reciban, o en todo caso, desde ya recen uno de María por ese grupo tan bendecido y que se hace partícipe de todas las gracias que el Padre Pío puede dar a las almas que tan desinteresadamente permiten a otros tener esta estampa y tener todas las gracias que podemos nosotros o por medio de nosotros se pueden dar a todos ustedes por medio de este canal y que es el Padre Pío en últimas que la da. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, ah bueno, recuerden que el viernes tenemos los comentarios y que yo los estoy leyendo, así que comentenme lo que sea, bueno o malo, siempre estamos dispuestos a escucharlos. Ustedes saben que queremos ser una familia de almas. No se olviden pues de compartir este canal, suscríbanse, denle a la campanita para que entren a la misa. Y recuerden, los que puedan hacerlo, confesémonos al menos una vez a la semana, al menos confesémonos de todos nuestros pecados una confesión general, al menos una vez al año. Que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo y de la Iglesia, el Señor de Jesucristo y María, el Padre, del Espíritu Santo y de la Iglesia.